Este es el perro del día. Este pequeño individuo está parado en dos patas. ¿Por qué hace esto? En sus ojos se encuentra el secreto. Este cachorro desea estar lo más cerca que pueda de su compañero humano. Desea alcanzar su cara, posar sus patas encima y darle muchas, muchas lambetadas. Este es el perro del día. Me encanta el perro del día.